¿Qué número de novia soy? La primera y la última. Puede que sea la primera, pero ¿cómo sabe que seré la última? Porque así lo he decidido. Solamente, nunca te olvidaré, ¿cómo vencer, cómo amarte sin caer? Por ti te miro y puedo decir, mis dudas se van de alguna manera y no están. Te acercaste, podría morir y esperarte en la vida. No tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más, amarte por mil años más. No hay tiempo de ya estar, siento, me debo atrever, nada impedirá. Decirle cuando esté frente a mí, por siempre, yo te cuidaré, cada respiro guardaré. Te acercaste, podría morir y esperarte en una vida. No tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más, amarte por mil años más. Yo siempre supe que te encontraría, no hay tiempo para decirte a María. Por mil años más, amarte por mil años más. Señor, tan solo moriré, Señor. Usted continuará viviendo aquí, así que reencarnaré y volveré por usted. Tiene que quedarse aquí. Tiene que quedarse aquí, así que reencarnaré y volveré por mí. No tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más, amarte por mil años más. Siempre supe que te encontraría, siempre supe que te encontraría, no hay tiempo para decirte a María. Por mil años más, amarte por mil años más. Yo, ¿qué número de nombres? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo, ¿qué número de nombres?